De hecho, ¿puedo subir por aquí? La pregunta es... ¿Por aquí? No, claro, no se puede hacer nada aquí, hombre. Vale, me cubro esta vidita, usamos la llave de la eleganzación, y veamos pues... ¿Qué tal se nos da este caballero pesado? ¡Ah! La antigravedad igual pa' vos, eso es un poco coñazo, ¿eh? Vale, me han dado elogía de la larga mosca por cero, cagan la leche, tío. Gente, hoy la intro va a quedar un pelín más larga porque os tengo que explicar una cosita. Primero empecemos con el saludo del capítulo de hoy, que es para Luciano Pérez. Por aquí os habré dejado el comentario. Y básicamente este va a ser el último saludo que voy a hacer. Única y exclusivamente porque hay gente, llevaba unos días sin pasar, pero hay gente que no tiene paciencia y me exige Oye, es que no me has saludado, y yo no tengo por qué aceptarlo, ¿vale? Ni frustrarme con ello. Se acabaron los saludos, ¿vale? Es un poco pena, pero bueno. Hay youtubers que ponen lo de la opción esa de los superlikes y los miembros del canal, Y ponen a sus miembros, ¿vale? Como en los créditos, ahí escritos en la pantalla. A partir de ahora, ¿vale? No digo que lo vaya a activar ya, pero en algún momento lo voy a hacer. Y a partir de ese momento, pues se hará así. Dicho todo esto, lamento este pequeño momentito, ¿vale? De aclaración, pero es lo que hay. Pasemos a la intro genérica y cambiamos un poquito, ¿eh? Venga, buena actitud, gente. Intro genérica. Suya, ¿qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Hunter Night. Y me di cuenta en el anterior randomizer que hacía las intros genéricas tal vez un poquito muy, muy largas, ¿no? Así que me voy a cambiar de sitio. Vemos las opciones que he dejado. Si queréis, pausáis la pantalla en ese momento. El vídeo lo pausáis ahí. Por si queréis hacer lo mismo, lo miráis, ¿vale? Me pongo ahí un momento. Y os comento, mientras veis aquí las opciones, que lo básico de este randomizer es que las entradas del diario del cazador las tenemos randomizadas. Es decir, que cuando nos carguemos a los bichos, por primera vez nos van a dar algún tipo de objeto, una entrada, lo que sea. Y cuando no los carguemos las veces necesarias que nos pidan para completar la entrada adicional del diario, nos van a dar otro ítem, ¿vale? Así que dicho todo esto, gente, intro genérica un poquito más cortita, vamos a saltar al capítulo de hoy. Bueno, gente, pues aquí estamos. ¿Dónde lo dejamos? En el capítulo anterior, ¿vale? Y yo ya he hecho una modificación del espíritu vengativo. Vaya cosas. O sea, no me acordaba que nuestra pequeña mantis tenía un cuerpo tan ligero, la verdad. Lo que sí me acuerdo es de la manqueada que hice al destruir los amuletillos. Esto es la madre que me parió. Pero ¿cómo soy tan manco, gente? En fin, dramitas aparte. Vamos a seguir. Jardines de la reina, cruces olvidados, estación oculta. Creo que ya los... Realmente sí, al final del capítulo anterior los hice todos, ¿no? Sí, y entonces me vine a esta estación en plan, pues vamos a explorar por aquí la ciudad de lágrimas porque quiero ir a mejorar el aguijón, ¿vale? Bueno, o las garritas de mantis, mejor dicho, ¿no? Sí, vamos por aquí. A ver, usted, caballero, ¿me va a dar algo? Oh, cabrón. Bueno, pues mira si ha sido... Me han dado un par de puñetazos y me he dejado aquí ten tranquilo, ¿eh? Ven aquí, cabronazo, que te tiro. Ahí habéis visto el espíritu vengativo. Y tenemos una entrada nueva. Voy a curarme, ¿vale? Las vidas ahí porque tampoco pasa nada. Habéis visto que es como la cuchilla que nos tiran las mantis estas... Pues ahora no sé cuáles son. Hay unas mantis que nos tiran esas cuchillas. Creo que son las mantis voladoras del jardín de la reina, ¿no? Sí, creo que son esas. En la medida de lo posible, si podemos seguir mirando este ataque, pues lo vamos a seguir haciendo porque no estoy del todo seguro si me ha quedado muy bien. Vamos a mirar. De momento bajaremos aquí, que nos encontramos la lágrima de Isma un día. Vamos a hacer así. Y tiro esta cuchillita. Vale, bueno, en realidad ya se habían muerto todos. Creo que sí está bien. Aquí hay un huevo arcano. Me da un poco igual. ¿Y a este señor por qué no le he dado? He tirado dos cosas de esas, ¿no? Un poco raro esto. Bueno. Aceptamos pulpo. Vamos por ahí, que tenemos mucha pasta. Este ascensor no va a ser un problema ahora. Y ya que estamos, pues juntamos con cruces olvidados y vemos que hay en la zona donde habría una vasija. Venga, mantis, amiga. Tira para arriba. Mira cómo sube. Sube casi más rápido ella que el ascensor. A ver, lo bueno es que por aquí, habiendo tantos bichos de estos, capaz que, bueno, pues llego al mínimo que me pide para cargarme alguno de estos, ¿no? Quiero decirte que me van a dar un objeto. Entiendo. O tal vez no. Tal vez tenga que matar a 22 de estos porque son bichos súper comunes. ¡No lo tengo demasiado claro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué hostiazo que me han dado! ¡Cabrones! Comeros el espíritu de la vengación. Venga, tajito abierto. Nos vamos a ver que tiene este ítem. No vaya a ser que me guste el resultado, ¿eh? Porque puede que sí me guste lo que tenga. Señor, bueno. Es que quiero tirar el espíritu de un gatito mucho ahora. Aquí tenemos, ven, un sellito, ¿eh? A ver si me dan la fuerza del M. Venga, vamos a hacernos un warp al banco de aquí al lado que estábamos, ¿eh? De los almacenes. Y ya no tenemos más remedio que ir por abajo. No tenemos el aguijón onírico aún. Así que, bueno, pues este árbol no lo podremos hacer. Pero sí podremos ver lo que contiene, ¿verdad? ¡Amigo! Ven aquí, guantazo. Tómalo. ¡Oh, guarro, eh! Toma esto para ti. Bien. ¡No! ¡Cago en la leche! Es que esto de la antigravedad me da a entender que... Bueno, a ver. Exagera un poco el no ese, ¿no? O sea, no hacía falta tanto lío. A ver, amigo. ¿Te vas a la mierda un poco? ¿Por qué viene otro? Ah, me ha dado el mapa ese. Muy bien. De sendero verde, me gusta. ¡Señor! ¡Por favor! Muchas gracias. ¿Qué tenemos donde la llave simple? Vaya. No tenemos el aguijón onírico aún. Pues no acabo de decir yo nada del aguijón onírico, ¿no? La madre que me parió. ¡Qué maravilla, gente! Ahora miramos la animación. A ver. Venga, me pongo aquí. Y... Bueno, no me acaba de molar. No me acaba de molar. Porque el concepto de la mantis no es atacar con las garritas. Tener ahí algo que tiene que forzadamente sacar... Como si fuera realmente un aguijón adicional, que es lo que lleva nuestro caballerito. Cuidado, ya, madre. ¡Qué guarros que son, tío! ¡Qué guarros! Me viene uno por arriba, otro por abajo y me dan las osquias. Bueno, pues depende de lo que haya aquí abajo. Vamos a hacer este. Como nuestro primer... 200 de geo. Bueno, va. Lo hago, ¿no? Por... Por yo que sé. Por estrenar al aguijón, gente. Ya lo sabéis. Los hago por mi cuenta. Para que no tengáis que ver este tedio un poquito. Aunque, debo decir, bastante sencillo va a ser, ¿no? Porque tengo la antigravedad esta. Increíble. Y en principio, solo nos quedaba este efectivamente. Pues venga, 200 de geo. Un poco F esto, ¿vale? No es lo mejor del mundo. Pero bueno, pues abrimos por aquí. Y ya tendremos acceso a páramos fúngicos. Pero bueno, yo me quiero ir por la ciudad. Porque ya sabéis que mi objetivo es intentar mejorar un poquito estas garritas de la mantis. Para que pueda pegar estupendamente bien, ¿vale? Venga. Vale, tenemos por aquí un cornifer y un banco que he decidido no pagar por alguna razón. Soy estúpido, gente. Venga. Paga el banco y el cornifer me da... Dame algo interesante, amigo. Príncipe y Lizote. Pero esto ya lo tengo, ¿no? ¿Para qué voy a pagarlo? Venga, vamos a revisar el diario. Esto me da marca del orgullo por uno. Si derroto a uno más de estos. Tenemos que ir a Jardines de la Reina. Ah, no. Calla, 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 calla. No hay uno de estos. En el lago de Hun, centro verde. Marca del orgullo por uno me parece increíble, ¿eh? Tengo que decirlo. Es alcance de aguijón. Pega muy bien con la mantis porque es la marca de las mantis, ¿no? Encima vale poco. Creo que vamos a hacer esto, ¿eh? Acabo de desbloquear un TP aquí con el banquito este, ¿sabes? A ver, ¿qué más tenemos? Ocho más de estos me dan. El mapa de los canales reales. Bien. Y ya está. No tenemos nada más. Vamos a mirar si tengo la entrada del príncipe gris. Sote. En principio no veo que la tenga, ¿vale? Así que, bueno, pues lo compro por comprar. A ver, no lo tenía. Y me da otra entrada, así que da igual. Vale, entonces. Yo tengo el... Creo que tengo el banco del lago de Hun, ¿no? Lake of Hun. Buah, de lujo. Pues vamos allá. Vamos allá. No tengo ningún tipo de duda. Pero es que ninguno, ¿eh, gente? Ninguno. Por aquí arriba no había volando uno de estos. Yo creo que sí. Míralo. Míralo, 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 míralo. Míralo. Qué rico. Vale, me ha dado dos cosas, claro. No me había cargado a ninguno, pero resulta que el mínimo para conseguir la entrada adicional era la misma. Era también esto, ¿vale? Así que vamos a darle a City Atoll, que es lo que acabamos de desbloquear. Muy bien, gente. Y como no puede ser de otra manera, nuestra mantis tiene que tener la marca del orgullo de las mantis, ¿cierto? Así que mi nivel, amiga, me ha dado keo durante mucho tiempo, pero ya no me interesa. Aquí lo tenemos concedida libremente por la tribu mantis a aquellos a los que respetan. Por supuesto, nos ganamos su respeto, ¿vale? Y nos sobra un huequito en el que podríamos poner, o bien el hongo con esporas, la venganza de Vespa. La quiero llevar en algún momento, ya os lo he dicho. Sin embargo, no es el momento porque no tengo el chillido del abismo. Así que supongo que el maestro de los sprints, ¿no? Por tener un poquito más de velocidad, ya que las mantis son depredadoras, ¿no? A ver el alcance. El alcance está muy bien ahora. Me encanta. Me parece increíble. Buah. Buah, pedazo, pedazo de inicio, gente. Me ha encantado mucho esto. Muy bueno. A ver, aquí tenemos un problema ahora. Y es que van a salir señoros de estos. Pero bueno... ¡Ey! ¡Guarro! ¿Cómo te atreves? Me ha dado un fotito al lado, por lo menos. ¿Fuera tú? ¿Vale? ¡Oh! Me dieron el guantazo al final, ¿eh? No pasa nada. Tengo pocas vidas. Podemos manquear esto, ¿eh? Ojo, cuidado. Poca broma. Me curo, ¿vale? No lo hemos manqueado estupendamente. ¡Dios! Igual esta zona ya se me hace... No, por ahí no voy a ir. Ahora no. El sitio de las almas. Tenemos que ir en otro momento, gente. Por ahora lo que haremos será ir por aquí. ¿Vale? Nos cargamos a este que se queda ahí encallado porque es volador y no puede. No puede. No puede. Simplemente no puede. Gusanito 17. Por aquí iríamos donde Lurien. Así que voy a ir por abajo, ¿vale? Porque primero, ya os digo. Primero tenemos que ir a nuestro amigo. El forja aguijones. Le damos alas palanco. Tuviremos por aquí que había un huevo podriido en algún lado. Además de ese bicho que, bueno, ha decidido que me dará el defensor del estiércol. Que creo yo que ya lo tenía. No lo tengo claro, mas creo que sí, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué hay en el huevo. 45 de esencia. En fin. Un poco pena esto. Por aquí tenemos un poco más de geo. Ahora sí que ya que me he sacado lo de la bendición de mi nivel. Pues bueno. No está de más. Pierto el geo que tengamos. Sin embargo, debo decir, hemos conseguido bastante, ¿eh? No me voy a quejar yo del geo que hemos pillado por aquí. ¿Ustedes qué? ¿Me dejan? ¡Hostia! ¡Cabrón! Ese pavo. La madre que lo parió. A ver, por aquí no voy a ir. Primero, primero por abajo. Primero por abajo. Abrimos ya lo de Lem. Ok. Que, bueno, no es en sí por querer acceder donde Lem. Que de hecho ni está aquí. No he llegado a venir aquí. ¿Cómo es que no estás, amigo? Bueno, básicamente lo decía porque, pues, quiero poder subir aquí arriba desde las cloacas si es que me interesase. Venga, entonces, primero voy a ir al señorino, amigo mío. ¡Uy, lo he tirado al agua! Al amigo de los forjaguijones. Venga, de hecho, mira. ¿Qué me impide subir a pillar ese ítem rápidamente? Dios. Este amuleto está un poco roto, ¿no? Míralo. En un momento. ¿Dónde vas tú? ¡Pringao! Esto es un combate aéreo increíble todo el rato. A ver, las hostias me las llevo de todos modos porque soy un manco, ¿vale? Eso no tiene nada que ver con estar más expuesto en el aire gracias a este amuleto. Y aquí tenemos el gran corte. El gran cortecito. Bien. Vamos a verlo en la mantis. Bueno, ok. La animación ahí. Vale, está chulo. Como podéis comprobar, la mantis, pues, no tiene el poder que tenía Venti. No tiene el poder de Arconte para lanzar rayos, ondas de choque, ¿eh? Con eso. A ver, entonces, usted fuera, por favor. Aquí no hay nada interesante. Os voy a hacer un cortecito por aquí. Literalmente vamos a ir directamente al forjaguijones. Y tal vez lo podamos hacer saltando. No. Oh, bueno, sí. Mira, mira, mira. Lo voy a hacer saltando. Ven aquí, amigo bicho. Míralo, míralo. Pumba. Y ya está. He llegado al forjaguijones, gente. He hecho un skip del forjaguijones. Venga, señor. ¿Cuántas mejoras puedo obtener? Voy a agotar todos los diálogos con él. Para que no me pase lo que en el anterior randomizer. Que vine aquí y hice solo una mejora pudiendo hacer más, ¿sabes? Mínimo sé que tengo un mineral pálido. Así que podría hacer dos, ¿no? Venga, mejora completada. Toma, señor. Otro mineral. O sea, bueno, otro. El primero que te doy. Bien. ¿Puede usted hacer más mejoras? No puede hacer más. ¿Tenemos algún mineral pálido más? Tenemos uno más. Es decir, con otro mineral. Venimos aquí. Y tendríamos el aguijón espiral ya. Poca broma. Esto sería increíble. Ojalá encontrase otro, ¿eh? Bien, gente. Nuestro poder ha subido significativamente. O sea, no ha sido la leche. Pero mejor que con el aguijón básico ya estamos. A ver, estos tardan tres hostias en caer igual, creo. Venga, pues hecho esto. Vamos a ir aquí arriba que hay un banquito para desbloquearlo más que nada. Señor, no me toque el huevo. Por favor. Qué pesado el tío. La madre que lo parió. Estos bichos son un poco odiosos, ¿eh? Luego, claro, aguantan poco y se hacen más fáciles. Pero me molesta un poquito. Mira a lo cuirre. Caballero, babalaba. Me siento aquí. Tienes un amante y se entra de al lado. Mira cómo me mira. Valga la redundancia de miraciones. Aunque no lo he dicho para lo mismo. Te he dicho a ti que le mires a él mirarme. Aquí tenemos lore. No me interesa. Y aquí tenemos un ascensor que no me deja pasar. Vamos a darle a esto. Ay, guarro. Señor. Tómelo. Hasta luego. Pesado. ¿Qué pasa? Si estoy volando no me puedes dar, ¿eh? Pringao. Mira esto. De un solo salto. De un solo salto. Puta muleta de antigravedad, tío. Es que es la leche. Hostia, me ha dado el causor. Vivalé 5, tío. Me ha dado... El pajarito al caerse me ha dado el causor. Yo quería usarlo. Por 5 no vale la pena ni de coña, lógicamente. Qué salvaje. Qué salvaje. Qué maldito pájaro de laverno. A ver, veamos. Esto ya lo puedo romper. Así que lo voy a romper claramente. ¿Vale? Así. Venga. Muy bien. Le damos a esto. Venga. Entonces os preguntaréis. ¿Para qué has hecho esto? Pues para juntar zonas más que nada, ¿eh? Simplemente para tener zonas juntaditas. Y ahora si queremos volver donde las mantis. Porque es nuestro hogar. A descansar un poco. Pues podríamos hacerlo, ¿vale? Antes de seguir por Ciudad de Lágrimas. Que ya la exploraremos un poco. Vamos a hacer una cosita. Y es irnos a los acantilados. No, perdón. Nos iremos. Mira, desde la estación. Ah, no, calla. Pero la estación ahora está infectada. No podré bajar. Os explico lo que quiero hacer, ¿vale? Quiero ir a la zona donde está el fósil del bicho gusano ese de cruces olvidados. De hecho, desde Hot Springs es mucho más fácil. Está al lado, de hecho. Sí, 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 sí. Lo vamos a hacer desde aquí. Venga. A ver, y el temario es que ahora al estar esto infectado, aquí vamos a encontrar bichos nuevos, ¿no? Mira, aquí ya hay uno. Tómalo. Ese supongo que me va a dar un ítem. Efectivamente. Caballero vigía. ¡No! ¡Me cago en Dios! ¡Vaya guantazo! Grimario maestro me ha dado. Bien. Tengo almas suficientes. Si no, aquí teníamos una estatuita para darle aquí. Nos vamos hacia abajo, gente. Bien. Veamos qué es esta entrada del diario. Un guán fosilizado incrustado en la roca. Y me da el trepa cadáveres. Vale. Ok, o sea que era una entradita sin más. Un poco pena, pero bueno, pues nos llevamos un poco de geo. Esto lo dejaba ya puesto porque podía ser un soñador, ya lo sabéis. Así que, nada. Volvemos a Ciudad de Lágrimas, ¿eh? Quirrell, que es donde el último banco que hemos hecho. Y vamos a repasar estas últimas entraditas que me han dado, que tenemos cuatro ahí, ¿eh? El Grimario maestro, otra entrada y no tengo más. Madre del señor, tío. Me dan full entradas. Dejadme irme de aquí. No quiero entradas. Yo me cuelo en los cines, gente. Hombre, ya. Cuidado, ¿eh? Cuidado el guarro este que me quiere dar guantazos. A ver, ¿y llave tengo? Tengo una llave simple. Lo que pasa es que no quiero usarla aquí. O sea, estaría bien, pero tengo ya algunos huevos podridos. Creo que podríamos abrir la tienda, ¿no? ¿Qué pasa de aquí? Porque no he venido nunca. O sea, si vengo aquí y está este tío, no me sale la cinemática de Hornet. Vale, un poco random esto. A ver, doy leer la mente, amigo, porque me apetece, ¿vale? Venga, hasta luego. Y esto, pues claramente está cerrado. Y no lo puedo abrir. Vale, pero puedo hacer un skip. Venga, perfecto. Pues al skip he hago esto. Me han dado la del Mimic, ¿ok? Y por aquí hemos abierto ya la puerta. ¿Qué hacemos? Un Lurien, ya que tengo el aguijón onírico, ¿no? Vamos a subir ahí, donde está Lurien, a ver qué nos encontramos. Y ya que estamos, pues haremos los vigías. Y ya que hacemos los vigías, nos darán la entradita del Hollow Knight. Aunque primero de todo, lo que vamos a hacer, ya que aquí arriba hay un banco. Me cago en la madre que parió este sinvergüenza, de verdad. Mira, le he dado a través del techo. A esa cosa, me encanta. Venga, vamos a sentarnos en el banco. Para tenerlo de punto de respawn, porque realmente, pues quiero ir a Sly un momento. Vale, porque en Sly, recuerdo yo que podíamos comprar un doble fragmentito de máscara, ¿vale? Y tengo dos ya, así que, bueno, sería una vida adicional para ir un poco más tranquilos. Porque con tres vidas estoy un poco agobiado. Pues no, ya lo compramos. No sé por qué he dicho esto, gente. Mira, voy a comprar todos los gusanos. Ya que estamos por aquí, iremos al padre larva, ¿vale? Huevo podrido. De momento lo dejo, ¿vale? No tengo intención de pillarlo, no sé. Y nos vamos a abrir esta tienda de los huevos podridos, ya que acabo de mencionarlo, ¿vale? Estamos yendo un poco desordenados de aquí para allá, pero bueno. Es lo que me apetece, gente, ¿vale? Yo ya sabéis que hago las cosas un poco así. Así que tengamos la esperanza primero de... Bueno, este señor lo absorbo, me da igual. Esto no está randomizado, que me dé toda la esencia que pueda. Abrimos aquí, llave simple. Sí, muy bien. Y vamos a ver qué nos da por huevos podridos. En el último randomizer este señor se portó bastante bien, ¿eh? Aquí está. Ahora, tenemos la estación por 10 huevos, el huevo podrido por 14 huevos, llave elegante por 8, eh... Progressive Rayclaw, nice, esto me gusta. Por 7 huevos, nadar lo tiene este y llave del comerciante. Vamos a darle todos los huevos y entiendo yo que me lo da todo junto, ¿no? O sea que cuando llegas al número de huevos y se los ha entregado, te da todo lo que haya hasta ese número. Creo que es algo así. Bueno, como los gusanos, ¿no? Algo así, sí, sí, sí. Vale, a ver, ahí invoca cosas y se transforman en... Solo me da un ítem, vale. Bueno, tenemos das sombrío. Mira, mira qué cosita. Uh, mantis, amiga. Dios, claro. Y tenemos la sombra afilada por cero. Buah, mira esto, ¿eh? Uh, qué bonito. Qué bonito, gente. Qué bonito. Buah. Eh, señor, usted no me da nada más. O sea, tengo que traerle los huevos y cómo me da los ítems. Es que no lo entiendo. Vamos a mirarlo de nuevo, a ver qué me dice. Bli, bli. O sea, el Progressive Ride Clock está obtenido, pero yo... Ah, vale. Tengo que pagar. O sea, me reduce el coste de lo demás. Aquí me pone que por un huevo más me da la llave elegante. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Eh, claro, pero no tengo un huevo más. ¿Sabéis dónde hay un huevo más? En Sly. Sly tenía un huevo. Vamos a por el huevo de Sly. Y venimos aquí y pagamos la llave elegante. Porque ya que estamos en la zona de Ciudad de Lágrimas, estaría bastante bien, ¿no? Poder usar eso. Porque yo qué sé si va a haber un ítem interesante ahí. Venga. Huevo podrido. Ahí está. Que me lo invoque. El ritual va a empezar. Yo me quedo aquí. Mirándolo. Vale. Dame la llavecita. Estupendo. Y la llave elegante. Pues ya podemos irnos a la ciudad de nuevo en Watchers Spire, que es donde estábamos. Perfecto. No, de hecho vamos a usar el Toll, porque el Toll está al lado de la llave elegante, ¿no? Mejor vamos aquí directamente. Claro, está aquí al lado la llave elegante. Hacemos esto de la llave en un momento y luego vuelvo a lo del Watchers Spire, ¿eh? Muy bien. Pues nos hemos llevado un Dash sombrío y una llavecita, ¿eh? Nuestra pequeña Mantis ha sacado... A partir de huevos podridos ha accedido... Bueno, ha hecho lo que todos hacemos cuando somos adolescentes un poco, ¿no? Eh, descubrir su lado emo. Eh, la Mantis. Eh, señor. ¡Téngalo esto! Ha pasado una fase de rebeldía nuestra pequeña Mantis, ¿vale? Para, para... Bueno, para... Un Dash sombrío hacia un lado. Eh, ahí está. Venga. Qué tontería. No me hagáis caso, gente. Venga, aquí tendremos lo de la llave del eleganto. ¿Qué quieres? No, la leche. Solo quiero romper la puerta para tener más accesible el banco, hombre. De hecho, ¿puedo subir por aquí? La pregunta es... ¿Por aquí? No, claro. No se puede hacer nada aquí, hombre. Vale, me cura esta vidita. Usamos la llave de la eleganzación. Y veamos, pues... ¿Qué tal se nos da este caballero? Pesado. Ah, la antigravedad. Igual para vos eso es un poco coñazo, ¿eh? Vale, me han dado elogía de la larga mosca por cero. Cagan la leche, tío. Nuestra Mantis ya tiene alcance. ¡Cuidado! ¡Ah, guarro asqueroso! Me están dando muchas cosas muy bonitas en este capítulo. ¡Uh! Me he puesto muy nervioso ahí, gente. Me están... Me están reventando. Y no quiero. No quiero. Por favor, ¿me trata usted bien? A ver, tómalo. Muérete ya, hombre. Cuidado, cuidado. Es que estoy como muy confiado. Y realmente, pues... No debería. ¿Vale? ¡No! ¡Uh! Casi la palmo. ¡Muerte ya! ¡Qué pesado, por favor! ¡Uh! Ojo con esporas por uno. Es un duplicado, ¿vale? Dios, he sufrido, ¿eh? He sufrido. Me dañan un sello. Me ha alegrado tanto al ver la elegía de la larga mosca. No porque sea especialmente uno de mis amuletos favoritos. Aquí tenemos un ítem. Ídolo del rey, perfecto. Sino porque... Bueno, porque va de cero. O sea, quiero decir que... Mientras estemos full vidas podremos tirar... 29 de esencia, qué cabrones. Podremos tirar cositas, ¿eh? Joder, es que... Es que está muy bien también. O sea, no sé. Me parece guay a mí. Vamos a irnos, ahora ya sí, a Watchers Spire. Venga. Y por supuesto, pues nos equipamos la elegía. Como veis, tenemos ya muchos amuletos. Esto de la elegía es un poco meh, ¿vale? Porque al fin y al cabo tenemos la marca del orgullo que ya nos da mucho alcance. Pero bueno, claro, pues la elegía tiene más alcance, ¿vale? Y si pegamos muy a Body Combat supongo que podremos hacer los dos guantazos a la vez. Ya no puedo hacer la elegía. Qué pesaos, tío. La madre que me parió. Dejadme hacer elegía si me da la gana, hombre. Por favor. Bien, aquí abajo tendremos un poquito de lucha, ¿vale? La voy a hacer porque me apetece. Simplemente. ¡Ay, cabrón! ¿Vale? Tómalo. Vete a la mierda tú primero, hombre. Ya, pesado. ¿Vale? Ojo. Bien, he hecho un parry ahí. Cuidado. No, la puta. Este tío me puede matar fácil, ¿eh? Vamos a usar todo el alma ahí para curarnos. Venga, señor. Te hago así. Pringao. Me gusta luchar en ese otro lado porque tengo el dash. ¡No! Uh, casi me da, ¿eh? Tómalo, pringao. Pero ¿cuánto aguanta este pavo? He mejorado mi aguijón, gente. Gracias. Maestro de las almas. Entradita. Vamos a repasar entradas. El maestro me da una entrada. La cáscara me da una entrada. Y no tenemos nada más. En fin. Un poco salvaje y asqueroso todo esto, ¿eh? Uh, nuestra mantis está creciendo muy rápido, gente. Tengo un poquito de miedo. Venga, tómalo, amigo. Vete por ahí. Muchas gracias. A este me lo cargo así un poco. Vente, 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 muchacho. Ahí estás. Muy bien. Experiencia para la mantis, gente. Que, bueno. Estaría bien tener... ¿Hay algún mod de experiencia? Para levear nuestro personaje. Estaría chulo. ¡Ay, qué pesadilla de bichos! ¡Sóltame! Uh, no sé cómo esquiva todo eso, gente. De verdad, ¿eh? Estoy un poco flipendo yo ahora mismo. Me han dado la entrada de Hornet que ya la tengo. Pues muy bien. Muchas gracias, gente. De verdad. Bien, por aquí abajo estaba el banco. Pues vamos a abrir la palanquita esta. Ahí está. Para juntar zonas si es que lo requerimos. Y nos vamos. Venga. Empiezo a necesitar máscaras, ¿eh? Yo no creo que me haga los... Los vigías con cuatro máscaras. No lo tengo muy claro, vaya. Que puede ser que sí, ¿eh? Pero lo veo más bien complejo. Porque soy muy agresivo con ellos. A ver, cuidado, cuidado. Ah, claro. Tengo que cargarme los primero. ¡No! Casi me da un guantazo ese tío. ¿Vale? Ojo. Ahí. Tú atacas para arriba. Venga, tómalo. Me ha dado hacia atrás. Es mentiroso. Qué tío más falso, apestoso. Ya no puedo. Ahí no me gusta mucho, en realidad, el amuleto este de... De la gravedad. O sea, no controlo muy bien dónde voy a ir y me como algunas hostias por ello. Creo que me lo voy a acabar quitando. O sea, ha estado muy bien para probar. Pero... Creo que es un digno sustituto para la venganza de Vespa cuando tengamos los chillidos del abismo. Señor, es que es usted muy pesado, ¿entiendes? Gracias. Ay, por favor, ¿eh? Vaya. Hemos sacado otro soñador. ¿Qué pasa, gente? O sea, ¿qué es esto? Ya tenemos dos. La madre que me parió. O sea, menos mal que no he impuesto ningún final a este juego como tal, ¿vale? A ver, podríamos completar el diario como final, hacer el 112, que me lo ha dicho Other Random también. Así que... Podría estar bien, podría estar bien, sí. ¿Vale? Este me lo estoy tomando más de no quiero un objetivo concreto. Quiero disfrutar. ¿Vale? Sin rayarme porque no encuentro soñadores. Que no sería una rayada porque, madre mía, ya tenemos es que dos. Es que es increíble esto. Venga, vamos a tirar esto. O luchar contra uno menos de estos petardos pesados. Y que empiece, que empiece la fiesta. Venga, vamos allá. Caballero. Caballero, al cargarme uno de estos, me van a dar la entrada del Hollow Knight, ¿eh? Ya lo sabéis. Bueno, este tío... Me cago en todo, de verdad. Me voy a curar aquí. Ahora que aún puedo. Porque solo estás tú. Venga, tómalo. El petardo este, ¿vale? Hacemoslo así un poco. Me voy. Tómalo. Quiero tener el dash hacia los dos lados, pero pues el juego no quiere. Cuidado que viene uno. Bien. A ver, ojo. ¡Ojo! ¡No! Me han rodeado. Cuidadín. Bien. Ahí viene uno. Toma esto. ¿Vale? Venga, tomad. A vosotros. No quiero saber nada más. Hago así. ¡Uh! ¡Qué salto me ha metido el cerdo ese, eh! Venga, toma. Estoy bien. Bien. Vamos bien. Creo que sí puedo. Sí que puedo. Sí, sí, sí. ¡No! ¡Uh! ¡Qué asqueroso! Venga, tomad. Comeros esto. Que está muy rico. ¡Muy rico! ¡Uh! ¡Uh! He sufrido por mi vida. Momentáneamente. Viene uno. Nice. Yo creo que vamos bastante bien realmente, eh. Lo estamos haciendo con calmita. Y me gusta. Me gustan las circunstancias y los hechos acaecidos. ¿Vale? Nos hemos cargado dos. O sea, ya en un momento antes de que aparezca otro. Es fantástico esto. Arriesgué mucho ahí. No debí. No debí. Me voy a intentar curar. He podido. Perfecto. ¡Cuidado! ¿Vale? Bien. ¿Por qué me he intentado curar? Porque quiero la elegía. La elegía me da mucho alcance. Está bastante bien tenerla. Aunque hace menos daño eso, eh, gente. Venga, perfecto. No, no vayas para arriba. ¡Uh! No entiendo tú. Claro, es que me expone mucho esa mierda, ¿sabes? Venga, tómalo. ¡Ay, ay, ay, ay! El amuleto ese me expone un huevísimo. El de la antigravedad. Y no me gusta mucho eso. O sea, tengo poco control de mi personaje. Cuidado, ya me ha dado el guantazo. Ahí viene uno. Bien. Voy a hacer así. ¿Vale? Cuidado. Bien, 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 bien. Me gusta. Buah, si se estará alargando esta lucha, que nunca había escuchado esta parte de la canción. Claro, yo aquí normalmente vengo con el aguijón mucho mejor, ¿sabes? No, ¿veis lo que os digo? Ay, señor. He tardado en pisar el suelo. En pisar el suelo y pues me ha perjudicado. Pero bueno, ya solo queda este. Así que no pasa nada. Vale, ya estamos muy cómodos. Ya nos lo hemos pasado esto, va. Puedo hasta ser agresivo, como veis. Me daba un poco igual. Venga, nos piramos de aquí, gente. Full viditas. Me han dado el Baldur y me han dado lo del Hollow Knight, que me da la sin ojos. Y ya está. Nada más. El Baldur ya lo tenía, parece ser. Vale, veamos qué hay en este cofre, a ver si ha valido la pena esto. Tenemos 100 de esencia y aquí tenemos un sellito. Vale, bueno. No es que haya sido súper, súper worth, pero nos hemos llevado un soñador antes de llegar donde está el mismo soñador. ¿Te imaginas que ahora Lurian tiene otro soñador? No me parecería mal hacer el Hollow Knight ahora. Simplemente por hacerlo, ¿vale? Y para que me dé la entrada de la sin ojos y ya está, ¿sabéis? Pero no acabar la serie aquí, lógicamente, ¿vale? De hecho, esto se puede ir a la mierda ya un poco, porque subo más rápido haciendo esto, ¿eh? De verdad te lo digo. A ver, Lurian, ¿qué tienes? 200 de geo. Eres un poco asqueroso, ¿eh, Lurian? Pero bueno, yo acepto tu condición de guarro. Me llevo tus 200 de geo, te los robo. El tío ha dicho, me voy a dormir y espero, ¿eh? Dejo aquí mis 200 lereles en la mesita y espero que nadie me los robe mientras estoy durmiendo. Pues amigo, llegó el ladrón de la mantis ladrona, ¿eh? Y me sabe muy mal por ti, pero así han sucedido las cosas. Y así acaba este capítulo. Con un hurto de 200 de geo a Lurian. Que se ha indignado tanto, que se ha pirado a denunciarme a la policía de la ciudad de lágrimas. Porque como veis, no está aquí, ¿eh? Ay, señor. ¿Cómo que tonterías que digo, gente? En fin. Hasta aquí el capítulo de hoy. Me gusta muchísimo lo que ha sucedido. Porque, bueno, hemos mejorado el aguijón. Me he llevado el dash sombrío. Me he llevado estos dos amuletos. Que me gusta, me gusta bastante. Me gusta bastante la marca del orgullo especialmente. Y esto que valga cero está bien. Estaba, creo que está bien. Lástima, lástima. Lo único que sacaría yo malo del capítulo. El Coursors por 5. En algún randomizer lo podré usar, gente. No hay manera. De momento, pues mira. Estamos por lo menos probando el de alta gravedad. Que ya vais viendo que no me acaba de molar, ¿eh? Ya vais viendo que no. Dicho esto, gente. Lo dejaremos por aquí este capítulo. En el que hemos sacado bastante cosita. Bastante bonita. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribirme. Ayudaría mucho. Gracias por ver el video. Así uve. Gracias. Gracias.